...llegar vivo el Barcelona al minuto 50, ¿eh? Es increíble. ¿Quién nos lo iba a decir? Es increíble. ¿Quién nos lo iba a decir? Minuto 50, está vivo el Barcelona. Vamos a ver el remate. El rechace va a ser nuevamente para Neymar, la última. Ahora sí que será la última, medio minuto. Continúa Neymar, acción individual. Le va a pegar dentro del área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Gol, 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 gol. Cuartos de final, Sergio Roberto, milagro, milagro, fe, esperanza, Barcelona 6, Barcelona 6, Barcelona 6, PSG 1.